Pregunta del día, ¿le genera esperanza, alegría o desencanto el proceso electoral del domingo 24 de marzo? De todas maneras, la esperanza es lo último que se pierde y en estas consideraciones aspiramos que luego de este proceso electoral, que ha estado caracterizado fundamentalmente por la demagogia, dado que la situación internacional, la crisis internacional, nacional y local, va a imposibilitar el cumplimiento de todas las ofertas de campaña de quien gane. Sabe que nada, porque realmente hay muchas cosas, los políticos, como que ya no nos provocan como antes esa felicidad, de pronto haya un cambio o algo. Absolutamente nada, todo lo mismo, dicta los suelos baratos como fue Rafael Correa. Mire, como anécdota, tengo una casa, pago cuatro dólares de agua y doce dólares de mejoras, cuando por mi barrio ni siquiera los baches de la calle los han tapado. A ver, como ciudadano lojano, que pensamos en el bienestar de la ciudad, mi aspiración es de que la gente escoja al mejor. Igual, para mí igual, no cambia nada. Sinceramente, este proceso me genera esperanza, porque todos vivimos esperanzados a vivir días mejores, no solamente para beneficio nuestro, sino de todos los que vienen tras de nosotros. De ahí que en estas elecciones debemos pensar mucho para elegir a personas que verdaderamente nos representen. Para Mundo Visión, Joana Chamba. Trabajen por la comunidad.